Ok, vamos a ver. Proyecto paranormal, el iceberg del IMSS. A ver. El Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los principales y más grandes organismos de salud pública bajo el manto del gobierno federal de este país, al cual más de 7 millones de mexicanos se encuentran afiliados y aún más siguen uniéndose a su plan de salud y seguro social. Desde su fundación en el año 1943. Como todos sabemos, el IMSS no es precisamente conocido por su buen servicio, calidad de trato y buena reputación en general, como veremos a continuación. Además de que tienen su haber decenas de leyendas, mitos e hipótesis que hacen ver a esta institución no solo peor de lo que muchos consideran que ya es, sino también espeluznante y aterradora. Si este video recibe un gran apoyo de pulgares arriba, incluso podría haber una secuela de este iceberg, esta vez protagonizado por el Issste y otras instituciones de gobierno más. Para ello tan solo debes escribir en la caja de comentarios cuál te gustaría que Proyecto Paranormal adapte en un próximo video. Sin más que agregar, por el momento, ponte cómodo y... A mí me violaron en el IMSS. No, mi rey. Cuando se habla de negligencia podemos referirnos a cientos de escenarios tales como la imprudencia de un conductor, entre tanto habla por llamada telefónica o, como en algunos casos de incendio, donde puede verse involucrado un sospechoso de haber iniciado con el fuego. No obstante, este delito es mayormente conocido por su parte médica, la cual podríamos posicionar como el tipo de negligencia más grave, pues... True. Imagínate que tienes un acto de negligencia en el hospital. Sería... O sea, eso te puede literalmente costar la puta vida. Afecta directamente a la salud de los pacientes y puede ir de simples lesiones o heridas hasta amputaciones, pérdida de órganos e incluso la muerte. Exacto. Factorado, factorado. Para entender mejor qué es la negligencia médica, debemos separar su significado del delito doloso, casos que muchas veces causan confusión en las víctimas. El delito doloso es aquel donde el responsable tiene toda la intención de causar daño, mientras que el delito culposo, donde se incluye la negligencia, ocurre cuando se produce daño a causa de una imprudencia, desconocimiento por error, equivocación, etc. Y ambos son penados de diferentes maneras por el Código Penal Mexicano. No hace falta adivinar por qué la negligencia médica se encuentra en la punta de nuestro iceberg. Y ya, con esto te darás una idea de cómo serán los siguientes niveles. El IMSS tiene una mala reputación por guardar, es decir, una larga lista de negligencias, o por lo menos, de acusaciones sobre estas. Aunque esta fama es vista más como un meme en los últimos tiempos, no hay nada más lejos de la realidad. Solo tienes que buscar un poco para encontrarte con reportajes, artículos y hasta demandas legales, donde se tacha al IMSS de haber dejado morir pacientes, de médicos que dieron un mal tratamiento, o que ni siquiera recibieron uno, de enfermeras acusadas de maltrato, entre otras, comentadas por el cómo son vistos los servidores de salud en esta institución. En el IMSS me robaron el brazo. Si sale lo del líquido de las rodillas, ya es buena, iceberg. Una de las leyendas que más predomina en los hospitales es la de la planchada, la cual, con mucha seguridad, podemos posicionar como una de las historias más populares en México, junto a la de la llorona. Al igual que el resto de leyendas, existen numerosas versiones sobre la planchada, y algunas de ellas la sitúan en la época de la intervención estadounidense en México, durante los años 1846 y 1848, donde atendía a los heridos de la guerra. Otra versión habla de ella como una enfermera que falleció en su servicio durante el terremoto del 85, pero otra, la más popular y la que se cree que fue verídica, nos presenta a Eulalia, una joven enfermera que cayó en depresión, luego de que su enamorado la abandonara poco antes de su boda. Eulalia se volvió una enfermera negligente y malhumorada, cuyos actos le hicieron arrepentirse una vez que se encontraba en su lecho de muerte, volviendo del más allá para remediar sus actos. A menudo se habla de la planchada como un espectro bondadoso que recorre los pasillos de los hospitales en todo México. Esta enfermera porta un uniforme antiguo, pero muy bien planchado y tan blanco que pareciera brillar en la oscuridad, lo que le da ese nombre tan característico. Las intenciones... Wow, jamás lo había escuchado, ¿eh? Aquí me dijo mi papá que se le llegó a aparecer. En serio. Quítalo, me da miedo y cuando tengo miedo me hago caca. Enfermera sexy de LIMS. A mí nada más una vez me la jaló una enfermera, pero así de que... ¿Negiligencias? Pues no. O sea, no me la jaló tan chido, pero... Sí, estuvo bien. ...de la planchada también varían según quien la cuenta. Algunos dicen... Y dicen que ahora se aparece para cuidar pacientes que no pudo cuidar cuando estaba viva. ...dicen que solo se dedica a darles esperanzas a los pacientes, otros que se hace presente solo con los pacientes moribundos y muy malheridos para curarlos, mientras que otras historias la ven más como un mal augurio, asegurando que si se ve a la planchada salir de la habitación de un paciente, es seguro que aquel morirá. Historias como esta inundan los hospitales de México, más aún en los del IMSS, ya sea por popularidad o por la gran cantidad de pacientes de los que la institución debe encargarse día a día. ¿Y tú? ¿Has visto algún fantasma en un hospital? Deja tu anécdota en los comentarios. Nunca había oído de esa... ...leyenda. Nunca la había oído, ¿eh? Y eso que soy de acá y aquí hay IMSS y todo. Yo les tengo miedo a los hospitales. Sí. I don't know. Es un lugar... Entiendo como el miedo por como el tabú o ese riesgo que representan los hospitales. Entiendo como que no sueles acudir a un hospital de manera normal al menos que pase algo malo. Entonces entiendo que se le asocie como un lugar de miedo o un lugar negativo por el hecho de que no sueles ir al menos que sea por algo malo, ¿sabes? Entonces entiendo eso. Pero no sé. Como que tenerle miedo, no sé. No le veo tanto sentido porque en sí es algo bueno. En sí es algo que no... Que es algo por tu bien, pues. Yo sé que vas por malos motivos. Pero no tendrías por qué tenerle miedo, creo yo. O por qué te da miedo. Eso sí no lo entiendo. Previo puesto hablamos de una enfermera fantasma reconocida por su bondad para tratar a los enfermos y a veces vista como un espectro que busca calmar a los pacientes durante su lecho de muerte para que puedan partir en paz. Sin embargo, esta leyenda no es la única que suena en los IMSS, más exactamente estamos hablando de una mitología completa. Como sabemos, las historias y anécdotas de entidades paranormales vagando por los pasillos nocturnos de los hospitales son bastante comunes ni hablar de una organización tan grande como lo es el IMSS. A partir de aquí, podríamos clasificar dichos espectros entre fantasmas, demonios y otras entidades según cómo las perciben quienes aseguran haber presenciado un evento así. No obstante, aquí también se incluyen los ángeles de la muerte, seres cuyo único fin es el de llegar a este mundo por las almas de los pacientes más graves y como es de suponer, es en los hospitales donde más muertes se llevan a cabo todos los años. De esta manera, hay quienes creen que la planchada podría no tratarse en sí de un fantasma como tal, sino de un ángel de la muerte. I don't know, man. Muy rebuscado, ¿no? Para no haberlo escuchado nunca. Un poco rebuscado. Yo le perdí el miedo porque tenía que constantemente el que me revisaran cómo iba mi gastritis. True, si va seguido, sí. Le tengo miedo por eso de que cuando fui de chico me perturbó eso de que llegaban personas casi muertas. Oh, shit. Yeah, I get it. Esta vez volvemos a un escenario más real y por consecuente más inquietante y esa es la inevitable corrupción en la que el IMSS se ha visto indiscuido. Al igual que muchas otras instituciones públicas, el Instituto Mexicano del... Yo le tengo miedo al Instagram del Sergio, ¿cómo? El Seguro Social ha sido techado de realizar tratos por debajo de la mesa, negocios con los cuales se busca beneficiar a los altos mandos de los hospitales pertenecientes a esta institución. Es normal. Es normal que vaya gente jodidarda. ¿A dónde más van a ir? Tienen que entender que eso existe. O sea, no creo que sea como justificación decir como Pero me encontré una persona con media pierna o un cuchillo clavado. Pues ese es el lugar donde los vas a ver. ¿Dónde más van a estar? Ahí tienen que ir. Esas cosas pasan. Es como si pensaras que eso no pasa nunca. Solamente no lo ves. Solamente no lo ves. Pero pues no sé. O sea, siento que es como... Pues tienes que estar preparado para eso mentalmente. Es como si... Es como si te le declararas a una chica y no esperaras o no concibieras la respuesta del no. A la chica que más te ha gustado siempre. Es como si no concibieras el hecho de que te puede contestar que no. Te puede decir que no. Es lo mismo. Si vas al hospital te vas a ver a gente que va a estar jodida. Es algo que es muy probable y que es donde te lo vas a encontrar en ningún otro puto lado. No, en ningún otro puto lado lo vas a encontrar. ¿Sabes? Estos actos pueden ir desde el desvío de recursos, lavado de dinero, hasta escenarios que, de mala manera, son vistos con normalidad por la mayoría de la población mexicana, como lo es el nepotismo. Otorgar un puesto de importancia a un amigo o familiar solo por mera cuestión de compadrazgo. Oh, eso sí está feo. O también conocido vulgarmente como palancas. ¡Ja, ja, palancardas! ¡Ja, ja, palancardas! Las palancardardas, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame! Las palancas en la vida son muy putas importantes, güey. Por allá del año 2014, en la capital del Estado de México, Toluca, comenzaron a circular una serie de carteles que, más que... ¿Qué es eso en la niña? ¿Es una foca? ...informativos daban a entender que se trataba de una pesada y masiva broma misma, la cual se viralizaría tiempo después cuando se posteó una imagen de estas en Facebook y que generó cientos de reacciones, en su mayoría tomándola como un chiste negro. Es seguro que tú en algún momento viste la misma imagen que muestra de manera cómica a una enfermera haciendo malabares con bebés, por lo cual era inevitable lo poco serio que se tomaría el caso. Sin embargo, lo realmente importante era la información que acompañaba a la imagen, pues ésta avisaba a todas las personas varones nacidas en la clínica 220 del IMSS entre el 23 y 27 de julio del año 1974 que podrían estar frente a una equivocación de familias y para rematar, proporcionaban contactos de la campaña Busco a mi familia para que aquellos interesados pudieran iniciar un proceso con el cual reunirse con sus verdaderos padres con lo cual Oh, what? Damn, no lo sabía, nunca lo había oído. Busco a mi familia. Tomamos caminos diferentes, pero compartimos el mismo corazón. Se ganó un tanto más de seriedad. Julio 1974 Del 23 al 27 Días que confundieron bebés Oh, man. Y todos los bebés que nacieron en esos días pueden haber sido confundidos. God damn, eso está heavy. Eso está heavy, eh. Fuera del malabareo de bebés. Que está cagadísimo. Está heavy, eh. Contrario a lo que pudiéramos pensar... ¿Por qué malabareaba bebés? Es una alegoría. Está haciendo referencia a la confusión de bebés que hubo. Eso es lo que está heavy. Literalmente es una representación gráfica de lo que pasó ese año. ...por el IMSS, sino por un grupo de personas impulsadas por José Francisco Hernández Hernández después de percatarse que su ADN no era compatible con el de su familia. Más personas se unieron a la campaña, curiosamente aquellas que compartían una fecha de nacimiento cercana y que también se habían realizado pruebas de compatibilidad. De hecho, al death lo cambiaron de familia. Ok. ...cuales, según se dice, resultaron negativas. Poco de... ¿Cómo vergas te equivocas entregando hijos? Después de esto, estos carteles se viralizarían. ¿Verdad? En plan... ...poles una raya, ¿no? Poles ahí un signo. No, easy. ¿Qué pedo, pincha gente? ...que la clínica 220 realmente se había fundado hasta el año 1976, con lo cual, las fechas no parecían coincidir. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo? Lo anterior pudo haberte parecido cómico, pero créeme que en los siguientes peldaños no tienen nada de divertido, comenzando por este nivel. El caso del que queremos hablar sucedió en la clínica 16 del IMSS en Torreón, Coahuila. A lo mejor mis papás no son mis papás. Ya no, man. Al cero le pusieron una estrella satánica. Shut the fuck up. Shut up. El miércoles 18 de agosto, una mujer, Daniela Hernández, dio a luz a un bebé prematuro con 23 semanas de gestación, de acuerdo con el informe médico, el embarazo había estado acompañado por una serie de complicaciones relacionadas a la maduración del bebé, como la pérdida del mismo a tan solo seis meses de gestación o, en su caso, el nacimiento prematuro, el cual podría significar otra cadena de problemas para su salud. Al momento del parto, los médicos aseguraron a la madre que el pequeño había nacido muerto y que debía ser enviado a la morgue. A pesar de la insistencia de la mujer de haber visto moverse al recién nacido, a lo cual, los médicos aseguraron que solo se trataba de reflejos involuntarios del cuerpo. Aún así, se realizó el protocolo estándar y se llevó al presunto cuerpo del niño a la morgue. Entre tanto, la familia, devastada por la supuesta pérdida, atendía el papeleo de la defunción y se preparaban para los servicios funerarios. Y no estaba muerto. No obstante, la madre siguió insistiendo en querer ver a su hijo y al llegar a la morgue, la sorpresa la invadió, tanto a la familia como a los encargados de la zona, pues el neonato aún presentaba signos vitales. Afortunadamente, se procedió a realizar los procedimientos para salvar la vida del pequeño para después suspender a los involucrados por negligencia. Pero lo perturbador es saber que este no es el primer y único caso de este estilo, pues el año pasado también se reportaron dos incidentes similares, aunque los afectados no corrieron con la misma suerte que el bebé de esta historia. Oh, man. Imagínate perder a tu bebé por negligencia. Holy shit, man. Un tanto relacionado con el previo nivel, tenemos una teoría más anecdótica, aunque no por ello menos tétrica. Los hospitales del IMSS cuentan con un servicio de velatorios que comienza desde la morgue, lugar donde los cuerpos deben ser conservados para una identificación, una autopsia, una preparación para el entierro o una cremación. Pero, según algunos familiares de fallecidos e incluso propios trabajadores de la morgue, de hecho, eso ya le pasó a mi primo Kiki. Véase, por falta de herramientas o por dejadez de los encargados. Hay morgues donde los cuerpos son almacenados durante tanto tiempo que comienzan a descomponerse y no hay más opción que entregarlos así a los familiares o en una hipótesis todavía más indigesta, los cadáveres alcanzan una putrefacción tan extrema que deben ser cambiados por aquellos muertos sin identificar para evitar demandas. Entras y sales sin brazos. De hecho, ahorita estoy en el IMSS. Ahora escalemos esta leyenda la cual se mantiene desde hace años a tiempos recientes donde las morgues deben contener una gran cantidad de cuerpos debido a la situación que ya todos conocemos. Y no siempre los familiares pueden ver el cuerpo de su ser querido. Eso es algo que pasó mucho con el COVID que a veces moría la gente y no los dejaban ver el puto cuerpo. No los dejaban ver el cuerpo porque, bueno, dicen, bueno, yo llegué a escuchar muchas veces que pasaba era que tenían tanta saturación de gente muerta en los primeros casos. Ya ven que había muchísimo y muy mala organización porque no estábamos tan preparados. Que había tanta gente que había fallecido que no podían administrarlos y que realmente había gente a la que literalmente ya no le podían hacer nada al cuerpo. Que ya no lo recuperaban. Que ya no lo pasaban por el proceso porque eran tantos que los tiraban a una fosa común porque eso existe, eso no es falso. O sea, una fosa común es real en donde queman cuerpos y así o desechan cuerpos porque había tantos que era imposible administrarlos todos. Y hubo mucha gente a la que neta nunca le devolvieron el cuerpo de sus familiares fallecidos por ese mismo tema. Está heavy, dude. Imagínate, qué duro. Pero dar a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá y que ni siquiera puedas haber visto su cuerpo después y no sabes ni qué le hicieron. God damn. Qué heavy. De hecho, ahí me quemaron a mí. Como... En el último nivel reuniremos algunas de las teorías y hechos que hemos visto a lo largo del iceberg para dar sentido a una de las leyendas urbanas más tétricas que podemos encontrar referentes al IMSS. De nuevo, este instituto tiene una mala fama de estar repleto de negligencias médicas y si a esto le unamos la aparente corrupción que podemos encontrar en puestos importantes, la venta de órganos parece ser una suposición factible. Hace no mucho se viralizó la noticia de la venta de tornillos quirúrgicos fuera de la normativa en un hospital de La Balbuena y esto ha sido tomado como punto de referencia para decir que en el IMSS pueden verse casos similares incluyendo también la venta de órganos. I don't know, yo lo veo más difícil porque además de obviamente el riesgardo que te corres con esto es muy ilegal. Si te atrapan haciendo esto literalmente son añardos de cárcel o sea, son muchísimos años y realmente qué tanto vale la pena. Si ya eres un doctor cirujano que gana como cirujano no creo que valga la pena el traficar con órganos. Sé que pueden llegar a ser muy caros pero realmente un órgano que pueda ser perdible, ok, como perdió este órgano y no le pasa nada al paciente. ¿Qué tantos órganos hay? ¿Un hígado? ¿Un páncreas? ¿Y como cuánto cuesta un puto páncreas? ¿Menos de 100k? Un doctor gana eso probablemente a la quincena al mes. Un buen cirujano. Realmente no sé qué tanto vale la pena el arriesgar tu trabajo y tu vida porque literalmente te encerrarían por años por traficar órganos no tan vitales por los que te darían esa cantidad de dinero. I don't know. No sé. No creo que valga tanto la pena. Por eso no siento que se dé mucho o que realmente pase tanto. De hecho, un extraño ya me escambió mi riñón. Holy shit. pacientes a la espera de algún órgano la posibilidad de adquirir un trasplante mucho antes que el resto de enfermos en la fila. Por supuesto, a cambio de una nada modesta cuota. Dime en la caja de comentarios cuál de estos niveles te perturbo más sin antes de... Muchas gracias por haber visto el video muchachones. El tipo hablando detrás de sus letreros. No sé por qué me recordó mucho al meme de... Al meme de Mike Wazowski en la revista. Salí en la portada. Salí en la portada.